Hola, estos son los materiales que vamos a ocupar para este hermoso proyecto. Esta base, la cual yo le voy a remover la soga, el lazo o como ustedes le quieran llamar, porque para mí no parece muy navideño. También voy a usar estas piedrecitas para ponerlos abajo para que los arbolitos se puedan soportar y no se caigan. Le voy a poner también un par de palomitas muy hermosas. Una hermosura que me acabo de encontrar que tiene más de probablemente como 35, 40 años. Creo que mi hermana me los regaló. A los arbolitos les pondré de esta ramita que yo compré, le corté, no sé cuántas les voy a cortar, pero estas se me ocurrió que se veían muy hermosas. Si se las pongo alrededor, como si fuera una escarchita. Aparte que le corté lo de abajo y probablemente se lo voy a pegar para que parezca que tiene una estrellita. También le voy a poner unas lucecitas muy hermosas. Estas luces creo que me costaron un poco menos de 5 dólares. Ellas funcionan con baterías, las cuales las tengo. Empezaremos. Más bien, disculpen, yo siempre digo empezaremos porque como se los estoy mostrando a ustedes, pues ustedes me están ayudando. Ok. Empezaremos. Empezaré por remover el lazo. Y limpiaré esta base con un poco de agua con vinagre y unas toallas. Ahora le pondremos las piedras. Ahora le pondremos las piedras. Primeramente, voy a tratar de poner de diferentes, dos de diferentes tamaños. Para que no se vea tan aburrido. Cerciorense de que estén todos, de que estén bien derechitos. Ahora, empezando por la parte de arriba, le pegaré la escarcha. Música Ahora le pegaremos este petacito arriba. El que va a parecer que es como una estrellita de navidad. Música Música Ya están dos árbolitos para poner adentro. Aquí. Entonces, con mucho cuidado, los vamos a meter. Y tratemos de colocarlo en las piedritas. Música Música Lo mejor que se pueda. Música Ahora colocaremos este otro. Música Música Por la razón que lo hago aquí, es para que cuando ponga las lucecitas, se pueda ver todo. Música Aquí están las luces. Antes que nada, le pondremos las baterías. Música Que son tres baterías. Música Estas baterías parece que están vivas. Música Son doble A. Doble A. Música 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 Todas están funcionando perfectamente. Si ustedes le mueven al apagador, este tiene un remoto, un control remoto, pero ahorita no lo necesito. Música Por lo tanto, así le voy a dejar. Música Con mucho cuidado, hay que des... hay que desamarrarlas. Música Porque estas luces son muy frágiles. Son delgaditas, delgaditas. Música Música Voy a tratar de esconder la cajita. Música Música Ahora probablemente pudiéramos tapar un poquito la cajita con algodón. Música Y hoy si va a parecer que está nevando bastante aquí. Música Música Ahora colocaremos el venadito, muy hermoso. Música Aquí como que él está admirando el árbol. Música Veamos, aquí un poquito más por atrás. Música Y ustedes usen su imaginación o como quieran, si quieren más algodón o menos algodón. Música Ustedes ahí usen la imaginación tan hermosa que tienen. Música Música Ahora vamos a colocar Música Estas dos Música Estos dos pajaritos. Música 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 Muy bien, parece que terminamos, les mostraré ahorita voy a traer el control remoto para que ustedes puedan ver y se los mostraré más de cerca. Aquí está en mi cuarto un poco oscuro, pero lo quiero así para que ustedes vean qué lindo se ve. Aquí lo tienen con un poco más de luz y sigue estando hermoso. Acerquémonos para ver lo que hay ahí adentro de esa bola de nieve. Miren qué belleza. Bueno, pues muchas gracias por estar conmigo, por compartir estos momentitos. Espero que tengan una hermosa Navidad, tranquilos, llenos de salud y de bendiciones y nos veremos en el próximo video. Hasta luego y como decimos, hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!